A Business Life con José Perales El pequeño pueblo de Avión Galicia es el lugar de origen de emigrantes que probaron suerte en México y se hicieron millonarios. Por lo cual cada verano es común ver en esta localidad de España, Ferraris, Lamborghinis y Porches, así como fiestas mexicanas. Algunas de las personas más prósperas que se les puede ver cada año en avión son Carlos Slim, Olegario Vázquez Raña, Miguel Alemán Velasco y el español Amancio Ortega, dueño del grupo Inditex, es decir, el tenedor de la marca Zara. Con una población de 2.500 habitantes y 5 sucursales bancarias, cada verano se reúnen personas que acumulan fortunas de más de 100 mil millones de dólares. Y aunque estos ejecutivos tienen grandes chalés y mansiones, es común verlos pasear por el pueblo, así como jugar dominó en el bar de Moncho, hoy conocido como Oluar. Y es que la relación entre el país europeo y el latinoamericano va más allá de lo cultural, pues grandes compañías de México fueron fundadas por españoles, como es el caso de Bimbo, Grupo Modelo, Grupo Empresarial Ángeles, Organización Soriana y José Cuervo, además de las que españoles decidieron llevar a México años más tarde como BBVA, Santander, Inditex, Barceló, Iberdrola, Movistar y Acciona, entre muchas otras. Mi cuenta de Twitter e Instagram son arroganbajoseperales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre. ¡Gracias!